¿Puedo levantarme, eh? Vale, no, mante sentadito ¡Buah, que da nada! ¿Tú también ves las bolsitas, chino, tío? ¡Oh, qué robo, tío! Primera vez, ¿eh? ¿Quién me da este logo? ¿Con tantos? ¡Madre mía! ¿Qué pasa, chinos? Pues hoy vamos a finiquitar rayos y truenos Digo yo que finiquitamos, ¿no? Yo creo que sí, ¿o? Yo creo que nos queda poquito a poquito Hoy deberíamos de conseguir terminar Y nada, no tenemos a chino, tenemos a China grabando otra vez Mira, me está preguntando si tenemos algo pensado para celebrar los 50 episodios Claro que ahora no sé si este va a salir después del 50, porque ahora tenemos cola Pero bueno, sí, obviamente, vamos a hacer un festejo Un año de canal ya Sí, justo, justo a la vez O sea, empezamos a grabar septiembre del año pasado A lo mejor el primer vídeo salió en octubre, noviembre, pero... O sea, así como en el proyecto empezamos medio verano, pero estas fechas... ¡Qué muy bien! ¿Y tú qué tal, tío? Bien, muy bien He dormido, he comido ¿Tuviste que hacer movimientos en el trabajo o has podido...? No, me ha ido perfectamente Estuve... este agosto estuve en Svalbard, arriba del ártico Ah, es un lugar de semanillas allí a... ¿Qué? ¡Nuguay! ¿Sí? ¡Nuguay, pues sí, tío! Es súper distinto, ¿no? Sí, muy parecido a Islandia, pero un poquito más árido todo Lo bueno de invierno es que hay un montón de obras reales es más probable verosos por Ares y coger toda la bahía, los barcos por ahí, los portalleros, esto, ¿no? Es que veía, la foto se flipaba, ahí, tío, ¿dónde está, tío? Es a la conchichina A mil kilómetros tenía el punto más alto por norte ¿Y qué tienes de...? Van aventurillas De aquí hasta Noruega, a Oslo, Oslo hasta Tromso y de Tromso hasta allá arriba Ponte un poquito más Ah, sí, eso Pues lo que nos queda es solo esta parte de aquí, interior por eso en las fotos y en el vídeo anterior ya parecía que hubiéramos terminado Pues hablaba con Chino el otro día que cuando empezamos el canal una cosa que hacíamos siempre era preguntar a los que os tatuabais que podéis hacer una pregunta la que quisierais sobre lo que quisierais es decir, puede ser algo que te de curiosidad sobre el tatu algo que te de curiosidad sobre mí o cualquier cosa o algo trascendente o algo incluso místico-religioso cualquier cosa Sí, quiero pensarlo bien la pregunta no quiero gastarla No, no tienes tiempo Igual puedes hacer lo que quieras, ¿eh? Nos hemos dado cuenta, tío, que al principio intentábamos que todo el mundo hablara mucho y luego a lo mejor en algún punto se nos truncó eso porque claro, no todo el mundo está para hablar, ¿sabes? La gente a veces se corta un poco y... Entonces a lo mejor pasamos y yo cogí involuntariamente otra vez más protagonismo y el otro día pensábamos, tío, esto era guay Sí, yo no me acuerdo mucho de los primeros capítulos, ¿eh? Y los viste seguro Sí, 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 sí que los vi Sí, lo que sí que es verdad que igual ha ido más la tendencia hacia allí pero claro Sí, es que ha mutado tanto Claro, es sin darse cuenta Sí, exacto, sin darse cuenta Sí, exacto, sin darse cuenta De esto es algo que el otro día haciéndose un poco de retrospectiva o sea, nos acordamos y fue como de verdad, tío, ¿por qué no me has dejado de hacer? si esto era guay, ¿sabes? Pues yo me he pensado en una pregunta que era chula, ¿eh? Vale, yo te voy a hacer una a ti ¡Uff! Aunque no hemos terminado todavía pero que cuentes un poco cómo ha sido tu experiencia en las otras dos sesiones Obviamente hemos visto los vídeos ¿En qué sentido? Sí, como ha sido No, la experiencia con el tatu o sea, cómo se lleva Claro, yo en mi caso llevaba el otro brazo tatuado entonces como que no me había cogido nada de nuevo claro pero bueno en todos los sentidos tanto a la hora de curar a la hora de estar contigo aquí Ahí va también Yo creo que también es súper importante también que con Fran me pasó igual que al final te estás tatuando con alguien y ya no es sólo que te guste como tatúa, trabajo y tal sino que joder al final tienes que pasar como cuatro horas con esa persona tiene que ser cómodo poder estar ahí yo creo, ¿no? Entonces que haya un punto de conexión es bueno y en ese sentido aquí minuto uno contigo lo anoté Yo creo que alguna vez lo he contado ya esto de que yo una de mis primeras experiencias tatuándome el tatuador me hizo sentir un poco incómodo muy incómodo aquello la típica de no, que me tocó y no, quería que me tocara Ya, ya No, eso, no a ese nivel de incómodo sino de que me ignoraba claro tenía como muchas ganas de ay, pero tú y no sé como artista porque siempre me dedico un poquito al mundo del arte era como curiosidad, ¿no? de ay, pero ¿y cuando haces esto? y no sé, cualquier cosa es que no me dio pie ya o sea, era imposible no pude hablar con él nada y entonces tenía muy claro cuando empecé a tatuar que no me podía pasar o sea, yo tenía una cosa que llamaba el kit el kit de irme a tatuar que era mis auriculares un libro ¿sabes? una película descargada yo para evadirte si este tipo no me habla me hago yo mi peli aquí y yo una de las cosas que desde el principio tuve claro es que no, tío o sea, esto no puede ser sí, porque forma parte del recuerdo al final te verás ese tatu y te acordarás de... no lo tengo mal, eh de hecho te voy a decir más ese tatuador tuvo un problema heavy así o sea, hicieron recaudación de dinero y tal y yo vi no es que este pavo no lo quiero ver no me hablo con el tatuador super contento pues más el hecho de decir joder, tío no sé algo que podíamos haber convertido en una experiencia así más o menos cercana incluso nutritiva para los dos no sé yo creo que al final cuando dos personas hablan las dos aprenden pienso igual que puedes hablar de cualquier tema además y es como porque incluso sin tener la misma opinión sí, total bueno ahora que estoy haciendo esto me estoy dando cuenta de que hay más de lo que parece es que iba viendo las sesiones anteriores los trozos que habíamos hecho y lo que quedaba y digo hombre a ver poco poco tampoco no, poco no es claro es mínimo como una sesión normal no es menos que las otras desde luego seguro así que es verdad que a lo mejor no es tan grande como puede ser el hombro y no pero hostia todo depende del negro que le pongas claro, claro si relleno negro todo chau, pescado acabamos en un segundo hay cositas hay trabajillo marcado está no te he preguntado el rayo toda esta parte de aquí del rayo va a ir igual de gruesa sí, claro no lo hice en el primer minuto por una cuestión y es que si luego te lleno en negro como aquí es una pérdida de tiempo claro entonces ahora ves en los sitios donde va el blanco y ahí es donde lo engordo vale entonces solo tengo que engordar la línea de ahí aquí voy mucho más rápido me mola esto de aquí tío a ver por aquí la parte de atrás pero es un regalo ahora no estoy en medio concibido si todo te diría que el codo es menos doloroso que la parte interna si si pues vamos a empezar rayos y truenos tercera parte finiquitamos brazo ¿qué va después? después que ha ganado un tiempo de transigalga y los siguientes de espalda vale pues diga rápido preparados chinos vamos allá a ver a ver a ver a lo mejor te la he dicho ya tampoco es una pregunta demasiado original eh pero si pudieras tatuar a cualquier persona personaje famoso histórico vivo o muerto ¿quién sería? ¿qué le tatuarías? y si pudieras preguntarle lo que fuera a él ¿qué le preguntarías? cuando has empezado la pregunta estaba pensando que yo llamo el 50-50 que cuando tú tatúas a alguien obviamente está el tattoo el cliente pero el cliente en muchas diferentes áreas que es lo que te pide y cómo se le ve luego claro no es lo mismo una persona con un cuerpo una estructura perfecta ¿no? que alguien que esté con el hombro así y así que luego ya haces en el tattoo para que se vea mejor pero ¿y a eso le llamo el 50-50? es como claro tú cazas a obviamente hablando de redes sociales a una chica que tenga un cuerpo perfecto no tiene ni por qué ser bonita de cara o sea solo un cuerpo perfecto le tatúas la espalda y esa foto va a llegar mucho más lejos cuando has empezado la pregunta mi mente se ha ido ahí a 50-50 iba a decir ¿a quién con el cuerpo perfecto? ¿sabes? yo que soy un bombero y que se vaya a una cascada y se haga una foto ahí y que parezca eso pues eso es lo que estaba pensando pero claro luego está la otra parte que es la de mi curiosidad ¿a quién me gustaría a mí tener aquí para poder entrevistarlo? claro, aprovecha ya que está porque esto es el diván ¿sabes? yo tengo una técnica guapísima magistral que es que te hago daño 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 y luego te pregunto y me cuentas todo esto es como una sala de torturas hostia ¿a quién me gustaría tío? mira o sea, así de primera que me ha venido y seguramente no es la persona más interesante que si pienso un poco me puede llegar a Enid pero así a priori me encantaría Enrique de Vicente que no sé ¿sabes quién es? es uno que sale en cuarto miletio me encantaría pero no creo que fuera una persona que se fuera de tu hermano nunca conmigo siempre juzgando por la edad ¿eh? bueno, es un casino mayor pero hostia, me encantaría poder tenerla sentada con él me encantaría poder tener una sentada con Iker Jiménez también por me da curiosidad el personaje y todo de las ramas ¿no? sí, me he ido ahí es que los he asociado por eso me han venido juntos y luego bueno, me has dicho da igual la época claro, da igual vivo o muerto hay mucha gente a lo largo de ella que es súper interesante claro, claro que le atorías también a esas personas porque a lo mejor pueden hacer algo como muy representativo que vale y si tuvieras tu que tatuar o escoger a quien para tener una charla yo creo que diría algún filósofo o algún psicólogo así de hace muchísimo tiempo y la charla sería bueno el mundo está así ¿vale? esto es lo que hay ahora mismo ¿qué es lo que piensas respecto a esto? para escucharlo realmente sabes que cuando yo he dicho Iker Jiménez de alguna manera sé que es una persona que no esconde ningún gran secreto ¿sabes? o sea no es nadie que haya descubierto nada es más porque el personaje en sí siempre me ha gustado se ha metido en muchos ámbitos conoce mucha peña pero no tanto él sino como me gusta como su trayectoria no sé cómo decirlo o sea no lo considero un súper eludito lo considero un súper comunicador eso sí y alguien que ha tocado muchos palos me da como esa pequeña curiosidad el otro sí que es más místico loco Enrique de Vicente pero obviamente para tener una charla así profunda ostia tengo que pensar mucho porque alguien que sepa que sabe algún secreto súper bestia ¿sabes? así súper loco me encantaría Trump pues mira sí 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 a ver independientemente de lo que decíamos antes de la opinión que puedas tener de los dos no tengo por qué compartir con las ideas pero parece un personaje no sé Elon Musk sí 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 que es verdad voy a estar toda la sesión pensando a quién me gustaría conocer y entrevistar si no te contesto hoy te contesto aquí unos días perfecto me ha encantado la pregunta bueno es que dale sí un poquillo joder pues mira se me ocurre alguien a quien me molaría pero obviamente que digan la verdad como si esto fuera el polígrafo pero fliparía con Armstrong tío alguno de estos que pisó la luna que con todas las historias que hay lo malo sería que dijera tío vamos ahí que no no había nada y tú aquí esperando me va a contar que vieron y no viene nada ya tío yo quiero que lo diga Iván eh sí sí la pregunta es que salga que es curiosidad a ver si sale tío porque cada vez te es perdido más perdido tiene que ser real eh no vale que diga Raimund o algo así hasta que no quiere tatuarse ya ¿no? no, sí quiere pero que está sin curro ahora y tuvo que cerrar vale ¿tú has estado japon alguna vez? no me gustó mucho la elección porque ya no me acuerdo ya de hacerte olas rayos y demás ¿cómo vino? eso fue algo que te improvisamos ¿no? ya venías con la idea sí venía con la idea es que es algo es algo muy personal solo no voy a decir nada pero sí que puedo decir que es algo como decirte no es algo concreto es decir no me hago un tatuaje no me hago un tatuaje por mi madre porque me guste en la playa porque no es un interno mío de pensamientos míos muy 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 profundos que llevan toda la vida conmigo pues yo justo recién aprendí hace unos días en un podcast también otra vez era mi sayalero a la segunda vez que lo menciono sí en el canal que hablaba que los primeros tatu que se hacían sobre todo así un poquito más eran representaciones de agua, fuego, rayos y demás por varias razones la primera porque era de lo que más había en Japón porque al final no dejan de ser un antiquiélago entonces y luego tenía todas las casas eran de madera entonces era fácil que tuviera fuego constante porque aquello hacía súper fácil y viento pues obviamente siendo locos por eso una isla que sufren bastante calamidades con el tiempo y luego otra de las cosas por las que era como algo muy común tatuarse en los elementos era porque los primeros que empezaron a tatuarse eran los bocmeros que se lo hacían un poco como protección se hacían en el dragón porque es un poco el animal mítico que cabalga en el fuego y también se hacían por eso nubes vientos y demás y de ahí nace un poco todo esto yo no lo sabía la verdad que siempre ha sido algo que me ha gustado son muchos de los fondos que yo estudio por decirlo de alguna manera son de las pinturas de Ocusa y los fondos o sea no la pintura así de guionero sino mirar cómo dibujó el río que hay detrás es lo que me moda y me hizo gracia descubrir esto de Isai Lero además hace la semana que lo escuche y sabía que venías esta semana y fue como no se lo voy a comentar porque a lo mejor igual que yo no lo sabía tampoco o un poco los hoteles y los sabía yo no sé si me hayan escuchado el tema como de la armadura espiritual esto de la que habla pero eso tío me encanta cuando lo dicen como los japoneses se tatuaron como síndula lo dicen pero es que yo creo que eso a lo largo de la historia desde la momia de Otsi que ha sido así que al final era un acto un poco chamánico pero igual que cualquier amuleto o sea tú te ponías un colmillo de un lobo que hayas encontrado muerto no te falta ni que lo mataras tú también es un poco las connotaciones que le quedas a tu a tu es decir ahora que se lo hagan pues simplemente eso que tenga un significado súper concreto porque no sé una mascota que he tenido por un día querido lo que sea pero que la superchería nos ha acompañado a la humanidad siempre o sea cuantos deportistas es antigua en el césped todo va a hacer el salto de la rana o no sé qué que tengan sí sí es así pero por ver no vamos a leer que son como los primeros en tatuarse en Japón o sea primero pues hubo tatuajes pequeños o sea no el tatuaje típico que conocemos japonés sino tatuajes pequeños marcas que identificaban a la persona porque a lo mejor no sé si era alguien que trabajaba en un bar o un alcohólico o algo así o sea y de ahí sí que ya pasó a estos que lo hacían como amuleto y de ahí ya sí que pasó a estos yakuza se lo hacían como un símbolo de fuerza de persona pues también un poco supongo que esa de que te proteja ¿no? y a la vez un poco esa imagen queda un poquito más tal y esos son los que lo llevan ya más 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 al extremo y a piezas más grandes ¿verdad? bueno claro eso es lo que dice cambiar la imagen exacto de hecho en esta misma entrevista perdóname si no me enteré bien y no estoy explicando mal pero bueno para el resto voy a buscar la entrevista así y escucharlo bien de primera mano no de juego de telefonillo que es lo que estoy diciendo yo él decía que incluso en europa el tatuaje llegó lo trajo el capitán Huck puede ser Huck que cuando llegó a Inglaterra traía gente tatuada estos maoris y demás y estos sí que se tatúan desde hace más los mocos estos de la cara y demás ellos le llaman moco y entonces la aristocracia al ver a esta gente se fascinó y fue la aristocracia inglesa la que empezó a tatuarse de hecho hay imágenes de esto yo he visto alguna foto por ahí todo esto no sé si grabarlo porque tengo un taco aquí que si ponemos esto luego me van a tirar piedras por explicarlo tan mal pero bueno pues es un poco fue la aristocracia la que lo puso de moda y tiempo después en cánteles francesas empezaron a tatuarse que son los que empezaron a hacerlo de quemar la suela de la bota para sacar el hollín y con eso ni tatuarse y entonces la aristocracia dejó de tatuarse porque hubo el reemplazo este de claro ahora ya no es algo de que hagamos las élites ahora ya esto pero es curioso que empezara como las clases altas y no al revés que aquí ellos tenían la idea de es barribajero pues mira pues históricamente no era barribajero era todo lo contrario no sé si fue el rey de Suecia o Suiza o Areva lo explica así muy bien que fue los primeros en tatuarse o algo así y había visto unas fotos que salen platadas así puestas así porque son el instituto A la parte de fuera y las fotos son así porque solo enseñan el tatu así muy gracioso el hijo de unos amigos que seguramente da este vídeo me cuando siempre le gustan mucho los tatus y siempre siempre que publicas algún vídeo lo ve y tal y cuando son de alguno de los tatuarse lo ve y me pregunta siempre que te queda para tatuarte y tal y me dice pues me queda mira la parte dentro del bíceps del col y me dice uff eso te va a doler bastante un chaval de 12 años ¿sabes? y de usted y crack de otro a ver china que hemos quedado de seguirme con la cámara Tú que tienes piernas, no como el chino que no tiene piernas, ¿por qué no me sigues por la cama? He ido a hacer pipí, habría quedado perfecto. Ya tenemos la línea, he dado un poquitito de línea por detrás, pero ya estos pan comido. A ver, mete el pala gorda. Oye, ¿y eso de malas camisetas? ¿Cómo va? Pues estamos en las cuartan, esperamos. Ya están disponibles, lo que pasa es que como los vídeos de YouTube van con retraso, ¿Vale? Yo lo digo un martes y no sale hasta tres jueves después. Pero sí, las camisetas ya están, ya las fui a buscar, ya las tengo, ya están postas en la web. Tampoco lo he anunciado en Instagram que están las camisetas, porque quería que primero se vieran en YouTube. Pero bueno, camisetas están, los kimonos van a estar esta semana, ya tenemos el prototipo, ya hemos hecho las fotos y todo. Para cuando salga el vídeo ya deben de estar disponibles en la web también. Y luego tenemos unos estandartes, que también lo había comentado alguna vez, que están quedando super guays, pero vamos muy lentos cosiéndolos, porque hay que coser los laterales y una maderita que llevan. Hostia, qué bueno. Y es un padre. ¿Los estandartes estos de que se ha quedado el patele? Es igual que esto, pero son dibujos tuyos, son dibujos míos, hay una carpa, este mismo dragón, o sea, la cabeza, lo que pasa es que en vez de ser horizontal, es vertical, entonces cambié un poco el cuerpo para que entrara en el formato vertical. Vale. Pero es la cabeza de este dragón, que fue un poco hecho pensando en la gente que sigue el canal también, que a lo mejor no quiere comprar estos tan grandes, que de hecho no están en la web, los vendo, pero los vendo aquí en Londo solo. Y es una manera de tener algo que está aquí. Y el otro es una hania. Oh, qué bueno. Una hania con unos naples, estas unas hojas flotando. Súper guay, tío. Es el último que hice y creo que es mi mamá. ¿Qué sube los tres? Bueno, quizá porque el dragón ya, como que lo tengo más visto, vuelvo aquí cada día. Súper guay, tío. Queremos hacer muchas cosas a la vez y encima tenemos que aprender a hacerlo. Estamos bien progresando. Con lo que estoy muy contento es con lo de los kimonos. He cambiado el patrón, es un patrón diferente al que habíamos hecho antes y me encanta ir. O sea, la forma de ir del kimono me encanta. De hecho ayer, pues, que hicimos las fotos, ayer domingo. Oh, que luego la gente siempre dice, joder, hasta los domingos, pues sí, voy a quedar. Y lo que voy a hacer son las camisetas también del canal. Que lo dije en un vídeo y un montón de gente dijo que le gustaba la idea de cubrir una camiseta del canal. Y ya tengo pensado que es lo que voy a hacer y va a molar mucho. No sé, si da la casualidad de que paramos ahora este vídeo, ya las tenemos las camis, también pondré la imagen. Qué bueno. Así que www.oscarove.com Túrúrúrúrúrú Antes hablamos de favor. ¿El viejo truco de distraer a tu cliente para hacerle el tatu más llevadero? ¿Algún viaje que te haya marcado? Sí, Australia. ¿Has estado en Australia? Sí, dos meses. ¿Y a quién lo optó? ¿Y por qué de los meses? Pues, acumulé un montón de vacaciones, horas que me debían de trabajo y con mi mujer también, el psicotorismo y podemos ir a enero y feo de 2020. ¿Y por qué Australia? Mira, en principio porque era un lugar que teníamos idealizado. Realmente no conocíamos nada más allá de lo que pudiéramos haber visto en YouTube o tal. Pero, no sé, nos llamamos la atención. Bueno, todo lo que habíamos visto nos gustó simplemente, ¿no? La actualeza, la ciudad… Cultura, aparte que no, pero también muy distinta a nosotros. Y la verdad es que nos encantó. De hecho, ha sido el único viaje que he hecho en el que me he planteado, si pudiera, obviamente, es irme a vivir aquí. ¿Tú sabes que eso me lo he planteado yo en casi cada sitio que visito? ¿Sí? Sí, pero creo que es porque voy de vacaciones. Porque no trabajo. Sí, eso es verdad. Porque, bueno, cuando voy para trabajar, obviamente no me merece quedarme. Tengo ganas de volver, pero al contrario. Pero cuando he ido de vacaciones, siempre tengo esa sensación de aquí podría vivir. Pero creo que es mentira. O sea, lo que puedo es estar de vacaciones. Siempre digo también que es bueno hacer de pobres los viajes que están más lejos. Porque, claro, luego al final acumulas horas de viajes. Es decir, a lo largo de la vida esto es como con los tattoos. Si empiezas por el tattoo difícil, luego se va haciendo todo más fácil. Pero cuando empiezas por el fácil, cuando llegues a la zona complicada, a la zona difícil, es tierra de la mente. Es ahora que me dices Australia y lo veo lejos, 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 ¿eh? Mira que tampoco está… El lugar más alejado de España sería Nueva Zelanda. O sea, sería un pelín más lejos, aunque Australia. Pero Australia prácticamente ya… Nosotros creo que hicimos con una escala de… nada, muy pocas horas, de dos horas. En total hicimos como 27 horas de vuelo. Que son pocas. Para las que te pueden llegar a salir un viaje a Australia, ¿no? Que igual haces más de una escala o… Bueno, yo he hecho 27 bailar a Taiwan. Bueno, pues… ¿Alto que es? Por culpa de coger billetes tarde. Porque íbamos por una convención, o sea, el día fuimos para trabajar y lo típico de… El primer equipo de guerra eran los cuatro. Y venga, vamos a quedar para comer el billete. No, yo hoy no puedo. No, yo hoy no puedo. Yo hoy no puedo. Y fue pasando. Y cuando quedaba nada, quedábamos solo dos ya para ir. Y no salió super calor. Claro, haciendo tras dos historias, 27 horas, tío. Y fue traumático ese viaje. Bueno, pues podrías combinar, ¿no? Trabajar la temporadita… Sí, eso sí. Yo… Es que a mí lo que más me frena ahora mismo es los perros, tío. Que al final, pues… Mucha gente… Ves que los deja con alguien y que se va súper tranquilo. Yo al final, es que no sé, lo paso mal, tío. Es como… Como eludir una responsabilidad que tengo. Y que no quiere decir que vayan a tratarme al perro o lo que sea. Es que es como… Es mi responsabilidad. Es lo mismo como si alguien me dijera. No, yo te los saco a pasear cada día. Y tú solo juegas con ellos. Bueno, sí. Vale. Pero es que parte de… Hacerte responsable… Por final, es todo. Para que… Es todo. Recoger la… No lo vay, es todo. Recoger la caca y el disciplinario… O sea… Todo lo que me muera, te lo tienes que hacer. O sea, no quiero pensar ya en hijos, ¿eh? Imagínate. Pero… Yo me siento… De hecho, hoy estábamos comiendo. Y… Dale es un perro que necesita correr a esa cosa. Está hecho para correr. Por la calle muchas veces. Como que hace como… Arranques así, ¿no? Yendo con la correa. Y… Es que pega, sale. Es que necesita correr. Y hoy estábamos comiendo y pensaba… Este perro feliz o no. O sea… Al final, lo tratamos… Bebé. Es que va todo el día con nosotros. O sea… Vamos a comer y viene. Pero como tampoco me da el tiempo para hacer todo, todo, todo. O sea… Así lo llevamos a correr. Pero no lo llevo cada día, cada día, cada día. Ya es como… Lo estoy haciendo bien. Pues imagínate, digo, irme y dejárselo ahí en 15 días. Y saber que, bueno… La persona se va a ocupar de que haga biqui caca, que tenga comida y demás. Pero… No le va… No sé, tío. Me cuesta. Me cuesta eso. Pues no, al final, lo tienes para eso. Porque eres perro. Sí. Yo siempre les digo, eh. Que a mí… La cuarentena que voy a hacer, lo que voy a hacer desde mi aventero. Me parece que fue ayer y hace ya tres años. Y es que… También es algo del perro, tío. Si no me pego un tiro. O sea, quiero decir que al final, hacen mucha, 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 mucha compañía. Es más lo que dan que lo que dan con chupos los perros, creo yo. Pero la experiencia, la mía, el personal, lo que voy a ir a… No, es muy difícil, claro. Pero… Al menos me lo pienso mucho. De hacerlo, ¿sabes? Ya no es que no tenga posibilidad, es una cosa que puedo, pero me lo pienso mucho, tío. Yo, 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 yo. Yo, 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 lo que voy a hacer. que te he dicho desconectada del brazo sabes ahora ya no es mola tanto verdad ya no es el unicornio voy a levantarme vale no, mante sentadito uah que da nada tú también ves las bolsitas chino tío uah que loco tío, primera vez que me da este logo con datos nada de ver una uff no me quiero decir que vale la pena eh como está conectando ya todo esto con este lindieta aquí me encanta voy a intentar ir a fuera ¿quieres que vaya yo? va a solo voy voy que aparte así espero que mire bien pero ya me gusta mucho tío que guays tengo que tío con la otra pequeñita debajo me gusta mucho ahora vuelvo venga aprovecha Fran ¿estás libre o estás tatuando? voy ¿qué pasa? tenemos una pregunta guapa si tú pudieras entrevistarte con alguien ¿entrevistarte? o sea quedar con alguien para hablar alguien que puede estar muerto, estar vivo, alguien quien sea ¿con quién te molaría hablar? ¿quién es que dices tío? yo tengo que hablar con este tío y que me cuente eso que quiero saber que tengo dudas ¿es alguien que te va a decir la verdad? ¿alguien muerto que ya sepa lo que hay en el programa? ¿alguien muerto? ¿alguien muerto que ya sepa lo que hay después de la muerte? ¿y si puede ser rollo Stephen Hopkins o algún científico de estos? lo malo es que dice es que ha hablado con la maquinita esa bueno pero ya una vez muerto ya hablará bien ¿no? me refiero ¿como que te va a contar? la mierda o lo que sea ¿y qué le preguntarías? que me explique todo 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 la verdad la verdad de todo toda la verdad que no conocemos ¿y si fuera alguien pero que no te puede hablar de la muerte? solo te puede hablar de cosas que ha hecho en vida o que ha sabido en vida o sea la realidad que conocemos pero que tiene que estar aquí o sea que no no es nadie que conoce el otro lado alguien entrevistarme aquí es Enrique de Vicente tío yo he dicho el mismo ¿sí? porque ese tío es la biblia de todo lo paranormal y toda la locura y todas las conspiraciones somos hondo paranormales ahora vas a tener que averiguar quién es Enrique de Vicente ¿eh? si lo voy a buscarle tío yo pensaba que Fabio la tiene Cristófer Novas ¿eh? yo pensaba que iba a decir un actor de Tonchuco porque como es tan britney digo él te va a decir el de de Fasan de Julio no sé que es muy bien en el vídeo del taller que no hablabas tú pero que lo has visto soy súper optimista muchas veces y digo que voy a acabar súper rápido pues soy así uno de esos días no vamos mal de tiempo vamos bien pero ostia parecía que que era más rápido esto y pobre Carlas creo que era el primero que pensaba que este iba a ser y menos doloroso ah bueno sí eso aparte hemos dejado como peores zonas para para hoy todo juntito eso es culpa del tatuador hay que decir que llega un punto que esto sí que yo nunca lo había oído y lo estoy viendo yo ahora mis carnes ¿eh? que llega un punto que el dolor no va a más es diferente solo ahora mismo yo creo que esta zona está muerta porque este no noto nada estoy hablando tranquilamente pero yo creo que es eso que notaba ya el dolor que dices hostia ya más no me puede doler es distinto es como de un lado o de otro rasgado pero más ya no está guay ya porque ahí ya lo controlas entonces sí 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 esta parte me encanta es como hacer tortilla de palotas ¿sabes? tenía ganas ¿eh? de codo negro que me gusta de pie ¡Chao abuelo! tenía ganas de verlo negro sí el codo no el codo tenía me parecía que fuera negro no te preguntes por qué pero se llamaban menos sí era un poquito elegante la posidad es que va porque no 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 los Tiene una ola favorita, pero ha cambiado esa otra ola, ¿eh? Sí, mejor. Hostia, es que esta nueva le da mucho movimiento hasta aquí abajo, me gustó mucho y cómo es el Sánchez de aquí arriba, me encanta, tío. Venga, como plastiquito… Vale. Procesión más hardcore de las tres, con diferencia, pero claro, el resultado también, el taco cerradito ya gana muchísimo el taco. Peor parte… yo creo que entre esta zonita de aquí, pero el codo al final, como ya llevaba tanta tralla, la parte del codo es jodido. Y aparte la parte del codo es complicada porque hay zonas que te va engañando y no notas dolor, y de repente pasa una que es como una cuchilla y te destroza. Entonces, eso es. Es una tortura. Pero bien, muy bien. Ha valido la pena. Contentísimo, tío. Aun teniendo este olor con ganas de seguir. A ver, tío. Se ajan. Eso es bueno. ¡Vamos! Pues con esto terminamos la triología de rayos y truenos. Esto lo tenía que haber dicho antes, pero si alguien no ha vio los anteriores quizá va tarde ya. Ahora tenéis que ver los siguientes. Y para eso, acordaos, suscribíos, darle like, campanita... Todas esas cosas que ya os habéis de memoria. Comentar, compartir... Que pronto, yo creo que súper pronto, lo tenemos de vuelta para hacer la espalda. Y tiene una idea un poquito diferente a las últimas que he hecho. Así que estará muy bien empezarlo. ¿Qué más decir? Yo sigo pensando con quién me gustaría entrevistarme. Si no, tú has encontrado ya con quién te gustaría hablar, ¿no? Vale. Y vosotros, ¿sabéis a quién nos gustaría hacerle preguntas? A Oscar. Lo podéis dejar en los mensajes. Nada, las preguntas para mí no valen. Eso ya haremos un episodio, os parece. Chinos, gracias una vez más. Un jueves más. Nos vemos jueves que viene. Un tope de poder. Un tope de poder. No se descansa. Vale, nos vemos en el drive. Muy bien. Vamos. Cuidarse. Vamos. Dale, recuérdate, Sergio. De tu parte, recuérdate. Díselo, díselo. Chao. 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 Gracias por ver el video.